El foro de la misión alimentación y de PDVAL El foro de la misión alimentación y de PDVAL El foro de la misión alimentación y de PDVAL El foro de la misión alimentación y de PDVAL El foro de la misión alimentación y de PDVAL porque ha habido escasez, hay escasez todavía algunos productos, cada vez menos, pero lo que se quiere crear es la sensación de que aquí no hay nada, que la gente no está comiendo, eso es absolutamente falso, uno tiene permanente contacto con la gente del pueblo, va casa por casa, uno ve que la gente come, cocina, come proteína, cuando no hay pollo hay algo de carne o si no hay pescado, o sea que efectivamente no es cierto que el pueblo venezolano está comiendo, no es cierto que los niños venezolanos están tomando agua de espagueti, como si comían en la Cuarta República, como si comían perrarina en la Cuarta República, eso no está pasando en nuestro proceso revolucionario y no va a pasar porque la revolución cuida de los pobres y siempre le ha dado la prioridad al pueblo más necesitado y por eso tenemos Mercal, por eso tenemos Pedebar, por eso hoy día hay una feria en los próceres justamente para que el pueblo tenga acceso a la cesta básica, pero también a todos los productos para hacer tus hallacas y para tener unas navidades felices como todas y todos nos merecemos. Analiza, la semana pasada tuvimos oportunidad de registrar la marcha que se hizo hacia Fede Cámara y recogimos opiniones de la gente, del pueblo, donde muchos les recomendaban al presidente Maduro proceder de inmediato, oír al pueblo y vemos que su reacción ha sido bastante rápida, sorprendió a propios y extraños. Sí, todos estábamos a la espera de las medidas y ya, bueno, ya se están ejecutando sobre todo el tema de la fiscalización, donde hay equipos cívicos, militares desplegados por todo el país, como dijo el presidente Maduro, y aquí no es casa por casa, es almacén por almacén, bodega por bodega, para evitar el acaparamiento, para evitar el desabastecimiento y por supuesto la especulación. Y seguramente que en muy cortos plazos vamos a ver resultados de este proceso de fiscalización.